Darwin está en la Cruz Roja Mexicana, Darwin en las instalaciones aquí en Polanco de la Cruz Roja Mexicana. Adelante, estás al aire. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos en el estudio. Efectivamente, pues nos encontramos en la sede de la Cruz Roja en Polanco. Como hemos estado informando, el centro de acopio de TV Azteca, la verdad es que ha sido un éxito. Ahorita estamos descargando esta camioneta Mazda al transporte oficial de a quien corresponda, que viene repleto de víveres. Y de este lado, un camión de VAS que también fue cargado hace unas horas ahí en el centro de acopio de TV Azteca, con el apoyo de voluntarios de la Cruz Roja, de Fundación Azteca, Jóvenes Construyendo el Futuro, personal también de Grupo Salinas, Seda Docita, para poder primero empaquetar y cargar estos camiones. Y ahora de este lado, en la sede de la Cruz Roja, aquí es en donde se están bajando, colocando en tarimas todas estas despensas y todos estos insumos que se están mandando para Guerrero. Aquí del personal está realizando la logística y las coordinaciones correspondientes para poder ingresar estas despensas y todos estos donativos al interior del centro de la Cruz Roja en Polanco, en donde serán resguardados y posteriormente enviados a las comunidades afectadas en Acapulco y en Guerrero, en las zonas aledañas también de la montaña. Recordar que muchos de los caminos quedaron dañados, fueron destruidos por el huracán Otis y la Cruz Roja está haciendo esa labor titánica de descargar los camiones, que es cíclico. Este camión se descarga ahorita y regresa al centro de acopio en TV Azteca, al igual que la camioneta y las unidades de Mazda, que también ha sido un gran aliado. En diversas campañas como Juguetón, Vives sin Drogas y en esta ocasión están siendo fundamentales para poder transportar estas cajas llenas de mercancía, para poder llevarlas a los damnificados de Guerrero. Vamos a ver si podemos platicar un poquito con personal de aquí de la Cruz Roja y que nos expliquen un poquito también el proceso de cómo se hace el almacenamiento de estas cajas. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Oscar Sánchez. Oscar, pues ya se está haciendo la descarga de este camión. Platíquenos el proceso. ¿Después qué sigue? Después de que ya las descargamos, como estas ya vienen empaquetadas, nada más las metemos, las flejamos, las emplayamos y se acercan al tráiler y se suben para que se vayan directo ya a la zona donde las necesitan, que es a Guerrero. Muchas gracias. De nada. Pues ahí está. Este es uno de los tantos camiones que han estado llegando aquí al centro de acopio de la Cruz Roja en Polanco. Nosotros vamos a seguirles reportando, por supuesto, a través de todas las plataformas de ADN 40, que corresponda, Fundación Azteca, Grupo Salinas. Acapulco, Guerrero nos necesita y ya sabemos que juntos somos más fuertes. Esto es la muestra de que los mexicanos ayudamos a otros mexicanos. Gracias, Darwin. Muy amable. Te lo agradezco. Desde las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana en Polanco, Darwin, TIS está haciendo la transmisión. Gracias, muy gentil. Le platico hoy esto a las preguntas de la gente. Después de la tragedia, activarnos de inmediato es de locos. Si no puedes entrar, no sabes las dimensiones que tiene, no sabes los accesos, no sabes nada. Hay que esperar a que las cámaras de televisión, las redes de internet pudieran abrir. Y una vez que nos demostraron la tragedia que tiene y estaba viviendo en ese momento Acapulco, bueno, se tomaron decisiones. Nos convocó a una reunión, Infa Salinas Sada, que es la presidenta del Consejo de Fundación Azteca, y nos pusimos de acuerdo con ella para coordinar una colecta masiva, que es esta, la que estamos viviendo ahora. Y una de las preguntas es, ¿cómo entregamos? Y la respuesta y la experiencia nos dice, con quien sabe hacerlo. Cruz Roja Mexicana ha sido un gran ejemplo. Y Cruz Roja Mexicana, ¿se acuerda cuando dijeron que las cajas las guardaban? Si se guardan cajas para que se haga una despensa que ayuda a una familia de cinco integrantes durante una semana. No se reparte a diestra y siniestra como algunos quieren hacer. Por eso ya se lo surtieron a algunos que están queriendo repartir el aceite, el frijol. Así no se hace. Por eso hay que juntarse con los que tienen experiencia. Y después de eso hicimos la alianza con Cruz Roja Mexicana. Está preparando los trailers y estamos llevando los camiones en compañía de las cámaras de TV Azteca, con gente de todo Grupo Salinas, de Fundación. Hasta luego. Con gente de Fundación, gente de a quien corresponde a TV Azteca. Estamos llegando con las instrucciones de dejar allá las despensas, esperar y echarle la bendición que lleguen pronto para Acapulco.